Con el ánimo de llegar a diferentes rincones del municipio de Puerto Boyacá, en la prestación del servicio de salud, el diputado Yikri Mutis Izaza realizó el acompañamiento a la comunidad para que niños, jóvenes y adultos fueran valorados por médicos y especialistas y así determinar el estado de salud de sus habitantes. Hemos recorrido vereda por vereda, barrio por barrio y observamos que lo más sentido para las personas es la salud. Y en Puerto Boyacá no queda por fuera de ellos, no solo en el municipio, sino en el departamento y a nivel nacional. La salud hoy está en una crisis triste para nosotros. Decidimos hacer parte de la solución de esto, organizamos unas brigadas de salud, Puerto Boyacá es un municipio de más de 1.400 kilómetros en extensión y hoy estamos apoyando y trabajando de la mano con un equipo de amigos, con un equipo de personas, médicos, enfermeras que se vincularon a esta noble causa, hacemos una gestión importante, nos desplazamos a las veredas, atendemos a los niños, a los adultos principalmente, niños y adultos mayores y les prestamos su atención básica. Según Mutis Izaza, la colaboración de los médicos, enfermeros, especialistas y el Hospital San José Cayetano Vásquez, quienes se vincularon a estas importantes jornadas, fueron vitales para la prestación del servicio de salud de los habitantes de este municipio del departamento.